Yo no soy ese que tú te imaginas, un señorito tranquilo y sencillo que un día abandonas y siempre perdona a ese niño. Sí, no, ese no soy yo. Yo no soy ese que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada, diciéndose a todo ese niño. No podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad, con el amor de los demás. Si en verdad me quieres, yo ya no soy ese que sea cobarda frente a una borrasca, luchando entre olas, encuentra a la playa ese niño. Pero sí, no, ese no soy yo. Yo no soy ese que tú te imaginas, un señorito tranquilo y sencillo que un día abandonas. Siempre perdona a ese niño. Sí, no, ese no soy yo. Ese niño, sí, no, ese no soy yo. Ese niño, sí, no, ese no soy yo. Ese niño, sí, no.